bueno y unas horas más tarde he podido comprobar que crypto map ha pagado si vengo a venex podemos comprobar aquí 29 de julio de 2023 a las 10 05 de la noche más de 119 trx han llegado a mi cuenta de modo que tengo que seguir diciendo que crypto map paga aunque tarde un poco más de lo normal en fin espero que todo esto te sea de ayuda si es así dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de youtube infoductiva 2 hasta pronto infonauta